Viernes es la noche, se soba mi tronca la llevo a pasear Que yo me di cuenta, que con besarla me revenenaba Ya me estoy perdido, con una ilusión de ser más que amigo Que hoy ya sé, que no está bien Solitar con risa me hace soñar, pero en la cama sabe que hace hablar Sabe que eso veneno es mortal Ya no puedo respirar, cada vez que ella me besa Me quita el alma, su amor me mata Me quita el alma, su amor me mata Y sus caricias son mi medicina, porque su presencia me quita la vida Y me venena, soy loco a mirarla Y cuando me habla, necesito ayuda, quiero yo amarla Pero solo soy su amigo y no quiere nada Llama a la ambulancia, que ya no puedo más Solitar, sonrisa me hace soñar Pero en la cama sabe que hace hablar Saben que eso veneno es mortal Ya no puedo respirar, cada vez que ella me besa Me quita el alma, su amor me mata Lama a la ambulancia, que ya no puedo besar No puedo respirar, cada vez que ella me besa No puedo respirar, cada vez que ella me besa Gracias.